Bienvenidos al canal, hoy tenemos una marca, una vieja conocida del canal en la que ya hemos realizado vídeos de varios de sus dispositivos Se trata de la marca Moboy y bueno pues como sabréis hemos tenido auriculares, los famosos TikToks y también hemos tenido algún que otro smartwatch Pero bueno, en este caso, en esta ocasión vamos a analizar este TicWatch GTH, es un dispositivo que bueno, algunos diréis se parece mucho a los smartwatch de Apple Bueno pues si, tiene ese diseño, pero obviamente no tiene nada que ver con ellos Bueno, tenemos un dispositivo que tiene una característica muy especial que no he visto en ningún otro Y es la de medirnos o la medición de la temperatura de la piel, obviamente nos va a medir la temperatura de la muñeca Durante las 24 horas del día va a estar monitorizando la temperatura y en el caso por ejemplo de que haya una disfunción Hay una subida, una bajada, una ciudad brusca y que no concuerde con nuestras mediciones habituales Nos avisará para que vigilemos nuestra salud, podemos haber cogido algún tipo de infección, podemos haber cogido una gripe Podemos haber cogido cualquier cosa, obviamente esto cobra mayor importancia con todo el tema que tenemos de la pandemia del COVID Obviamente no está diseñado específicamente para ello, pero si nos va a ayudar mucho a, bueno, pues si tenemos esos síntomas Que nos avise, obviamente nos va a medir también el oxígeno en sangre, la respiración, el ritmo cardíaco Bueno, pues los parámetros a los que ya estamos habituados en otro tipo de smartwatch Así que os invito para ver este análisis de este equipo que la verdad me parece bastante interesante ¡Comenzamos! Como siempre, el vídeo lo vamos a dividir en dos partes Una primera parte, vamos a hacer el unboxing Un poco ver las características y el acabado, el diseño del equipo Lo vamos a configurar y lo vamos a sincronizar con nuestro teléfono Y en la segunda parte ya os haré un análisis tras algunas pruebas Ver cómo funciona el tema de la monitorización de la temperatura, duración de la batería Y bueno, pues algunos aspectos obviamente que hay que tener en cuenta en todos estos dispositivos Así, por encima, vamos a leer un poquito las especificaciones que nos pone la caja Por ejemplo, tenemos una duración de batería de entre 7 y 10 días Obviamente siempre dependiendo del uso que le vayamos a dar Tenemos una resistencia al agua de 5 atmósferas Vamos a poderlo utilizar para bucear, ¿vale? Hasta una profundidad de esas 5 atmósferas de presión Vamos a poder cambiar las esferas, los watch face de nuestro reloj Y ponerlas incluso personalizadas con las fotografías que nosotros elijamos Tiene 14 modos de trabajo, o sea, va a detectar 14 rutinas de ejercicio físico Y además, no solamente las vamos a poder definir nosotros Sino que él va a detectar varias de ellas automáticamente Las más habituales sobre todo, por ejemplo, en natación, atletismo Bueno, pues cuando él detecte que es el ritmo de los pasos o lo que sea Pues podrían concordar con esa actividad Él automáticamente realmente nos avisará de que si queremos poner esa actividad en funcionamiento Bueno, aparte detecta gestos, movimientos y demás Nos hace el seguimiento del sueño, obviamente Hoy en día cualquier reloj ya hace el seguimiento del sueño Seguimiento del ritmo cardíaco, la temperatura, muy importante También nos va a hacer un seguimiento del estrés que tengamos Con lo cual nos va a ayudar, por ejemplo, a relajarlo Cuando él detecte que estamos en una situación de estrés Y bueno, pues luego además el diseño con un acabado con un cristal en formato 2.5D Él hace bastante, digamos, suave en cuanto al tacto Y cómodo de llegar en cualquier momento También detecta la respiración, nuestro ritmo de respiración Que es unido a la parte de la detección del estrés Bueno, pues nos va a ayudar mucho a mejorar, digamos, nuestro día a día Y bueno, pues esas serían un poquito las características principales que encontramos aquí en la caja Obviamente las vamos a probar y en la parte segunda del vídeo En esa segunda, en el análisis, bueno, pues os hablaré un poquito de ellas Deciros que ahora mismo el smartwatch tiene un precio de 79,99€ En la web de Moboy Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis adquirirlo y además con un descuento Sobre ese precio de venta del equipo Y ahora mismo, bueno, pues solamente está disponible en color negro Lo vais a comprar en la web y automáticamente desde ella misma Os lo van a enviar a casa sin ningún tipo de prueba La verdad es que en ese sentido Funcionan bastante bien los chicos de Moboy Recordad que también tienen auriculares Tienen otro tipo de smartwatch Incluso tienen una cinta de correr La verdad es que, bueno, pues tiene unos equipillos bastante majos Y que, bueno, pues os animo a que entréis en la web Con el enlace que os voy a dejar Y podéis echar un bestecillo a todos los demás equipos Y bueno, pues una vez dicho esto Vamos a hacer ya el unboxing Vamos a ver qué tal es en cuanto al diseño Lo que trae la caja El contenido de la caja Y procedemos a la sincronización Y un primer repaso a la aplicación de control de este TicWatch GTH Hasta ahora Bueno, vamos a comenzar con el unboxing Vamos a proceder a retirar el plástico El envoltorio de este TicWatch GTH Dejamos por un lado Dejamos por otro lado el cúter Pues aquí, bueno, pues una pegatina Con algunas especificaciones del fabricante Vamos a seleccionar por aquí Este protector Dejamos ahí así O así que se vea un poquito ahí Ahí Y la verdad es que pesa un poquito la caja Vale Levantamos Y bueno, pues tenemos aquí nuestro reloj Obviamente no está encendido Es una pegatina No os preocupéis que no está gastando batería Pero bueno, pues la verdad es que Bastante Elegante En cuanto al diseño Me gusta bastante Los que conocen los teléfonos de Apple Uy, perdón Los smartwatches de Apple Bueno, pues seguro que Les recuerda bastante De hecho, pues tiene también Este botón Que, bueno Esta manecilla Que nos permite No sé si permitirá girar O solo será para pulsar Bueno, lo probaré Y lo veremos La correa En principio es una correa clásica de silicona Pero, bueno Por lo que estoy viendo Yo creo que es una medida estándar Creo que es de 22 milímetros Tendría que mirarlo Y vamos a poderle poner Cualquier otro tipo De correa Para el reloj Vale Vamos a Aquí está Quitar la presilla Y bueno Pues esta sería La parte trasera De nuestro TicWatch GTH Y como veis Bueno, pues está Plagado de sensores Por un lado Pues tenemos aquí Los emisores de luz Y los receptores Que van a medir el nivel De esos latidos del corazón Van a medir Ese oxígeno en sangre Y este que estáis viendo aquí Probablemente sea el sensor Que nos va a medir La temperatura Durante las 24 horas Para saber Bueno, pues si tenemos fiebre O tenemos una temperatura muy baja Lo que sea Vale Así que de ahí Bueno, pues estos pins Que hay ahí Probablemente son Los que van a ayudar A cargar nuestro dispositivo Como estáis viendo Bueno, pues el sistema De poder quitar las correas Es bastante rápido Tiramos de esta Este pequeño tiradorcillo Y las podríamos Extraer Rápidamente Y bueno Pues aquí estáis viendo El diseño Esto yo creo que es plástico No es aluminio Tendría que mirarlo Un poquito más detenidamente Pero es un Como veis Es un diseño muy redondeado Incluso el cristal Ese 2.5 Ese diseño 2.5 watts Que se le suele llamar ¿Vale? Redondeado Vamos a ver Que más tenemos en la caja Lo dejamos por aquí Así que lo veamos La espumita esta Tenemos aquí Un pequeño folleto Con instrucciones Que imagino Que nos ayudará Sobre todo A sincronizarlo Tenemos un código QR Que es muy probable Que nos envíe O bien a la página web O bien a descargar el software Y bueno Pues estoy viendo Que viene en diferentes idiomas Y viene incluido también El español Aquí viene Como instalar la aplicación Y bueno Pues como veis Aquí tenemos también Las instrucciones Nos indica Pues de Cuáles serían Los diferentes sensores Las funcionalidades De cada uno De ellos Vamos a sacar Esta cajita de aquí Imagino que está en el cable El cargador De nuestro equipo Obviamente Pues no viene Viene sin transformador Y utilizaremos Pues el que viene Con cualquiera De nuestros teléfonos Que es muy seguro Que en casa Tengáis ya Chorro cientos mil cargadores USB Porque como estáis viendo Por un lado Es USB A Voy a quitarle Este pequeño protector De goma espuma Ya está Y bueno Por este lado Pues tenemos Este pequeño Conectorcito magnético Con estos pins Que irán Colocado En la parte trasera Obviamente De nuestro smartwatch Así no iría Sino que iría al revés Porque como veis Me lo repele Entonces esto va a ir Así De esta manera La verdad es que Cada fabricante Lo pone de una manera Y bueno Pues iría aquí colocado Lo veis Y al ser magnético Bueno pues no se mueve Uy Perdón Se me ha ido aquí un poquito Bueno es que Sí Vale Ya está encajado perfectamente Se mueve ahí un poquito De otra manera A ver Si me he equivocado yo Así de esta manera No vais a poder Así que no vais a equivocar No os preocupéis Bueno pues ya estaría Conectado Y esto iría A la fuente de alimentación Para cargar nuestro TicWatch GTH Recordad Vamos a tener Entre 7 y 10 días De autonomía En nuestro reloj Vamos a quitar La pegatina Vale La voy a dejar Por aquí Ahí Y vamos a encenderlo A ver si tiene batería Y luego ya pues procedemos A la sincronización Imagino que este es el botón De encendido Efectivamente Y bueno pues si os dais cuenta Nos ha aparecido Rápidamente ahora Y ha sido Sustituido por este código QR Que nos dice que escaneemos Este código QR Para descargar la aplicación De nuestro De nuestro Smartwatch Y que luego Escaneemos este código Y deberíamos encontrar Un dispositivo Que se llama TicWatch GTH2C F7 Ese será el equipo Que vais a encontrar Obviamente es difícil Que en la zona de cobertura De vuestro Bluetooth Haya más TicWatch GTH Y estén en sincronización En ese momento Pero si lo subiese Tienes que buscar En este caso Yo tendría que buscar El GTH2C F7 Bueno pues ya tenemos listo Nuestro reloj Para sincronizar Yo ya tengo aquí La aplicación de Movo instalada Obviamente ya he tenido Los auriculares Ticbox Enlazados con mi teléfono Y me los va a reconocer De hecho cuando arranque Veáis a ver que está instalado Accedo a la aplicación De Movoi Que está la aplicación Como veis También está aquí Los datos de mi teléfono De mi otro smartwatch El TicWatch Pro 4G Ese smartwatch Con Android Wear Y que lleva Integrado Conectividad 4G LTE Y además Bueno aquí en la parte inferior Estarían mis auriculares Ticbox 2 Pro Lo que vamos a hacer Es añadir un nuevo dispositivo Le vamos a dar al más Y bueno pues nos aparece El desplegable Con los diferentes equipos Que tenemos accesibles Vamos a Obviamente a darle Al TicWatch GTH Pulsamos sobre él Aparece La cámara Para escanear El código QR Que aparece En nuestro reloj Nada más encenderlo Lo buscamos Y lo escaneamos Automáticamente Como veis Activa el Bluetooth Y pone a sincronizar Nuestro teléfono Con el smartwatch De hecho Ya nos ha dicho Que está realizada La sincronización Y aquí nos aparece Como completo Bueno ya tenemos Sincronizado Nuestro TicWatch GTH Aquí tenemos En la aplicación El resumen De la actividad física O otros parámetros Que Otros datos Que tenemos De nuestra actividad Movimiento Calorías quemadas Los pasos dados La distancia La salud El tiempo de sueño La temperatura El oxígeno en sangre Son todo parámetros Interesantes Para nuestra vida diaria Vale Para nuestra salud Aquí tenemos El modo inteligente Configuración De la esfera del reloj Nos aparece Un logotipo Que pone New Recordatura inteligente Más características Y bueno Pues la ayuda A veces la traducción De la aplicación No es muy buena Vale También tenemos pendiente O tengo pendiente Una actualización Del firmware Que me ha parecido Nada más Sincronizar el reloj Así que Probablemente La aplique En un momento Porque puede ser Que incluso tengamos Alguna funcionalidad O algún bug Corregido Vale De todas formas Voy a entrar un momento Al reloj Aquí tendríamos El watch face La primera esfera Si hacemos swipe Hacia abajo Ese gesto Hacia abajo Pues tenemos aquí Información Para el modo De sueño Tengo que ver Si puedo dejar Un poquito más tiempo En la pantalla Encendida Vale El modo de sueño La batería Las notificaciones Entiendo O si está en vibración El modo Entiendo que es El modo linterna Efectivamente Para usarlo Como una linterna El brillo De la pantalla Que lo vamos a poder regular Y aquí ya pasaremos A los ajustes De nuestro De nuestro smartwatch Y bueno Pues tenemos Podemos ajustar La luminosidad También Reiniciar Nuestro dispositivo Apagarlo Sobre el propio dispositivo Y la verdad Es que aquí Poca más información Tenemos No tenemos Diferentes aplicaciones Como nos encontramos En otros smartwatch Vale No tenemos Este Este dato Con el botón Vamos a poder ir Siempre hacia atrás Si hacemos el swipe Hacia arriba Tendríamos Las notificaciones En el caso De haber recibido alguna No tenemos ahora mismo Ninguna notificación Si hacemos el gesto Hacia la derecha Pues aquí nos está dando Por ejemplo Información del tiempo Del pronóstico del tiempo Para el día de hoy Lunes, martes Y miércoles Y el rango de temperaturas Aquí estaría toda la parte Del ritmo cardíaco Aquí la respiración La temperatura de la piel Obviamente como no lo tengo puesto Pues no me está midiendo nada Yo lo exigen en sangre Aquí podríamos elegir El tipo de actividad física Que vamos a realizar Como he dicho Tenemos 14 actividades Tenemos remo Vamos a empezar Tenemos Vamos a ir hacia arriba Aquí Carrera al aire libre Ciclismo al aire libre Salto de cuerda Natación O comba Sería Natación Caminar en el interior Será el indoor walking O Remar Otros Escalada Carreras de interior Gimnasia Fútbol Baloncesto Ciclismo de interior Y yoga Eso serían los ejercicios Que es capaz de detectar Que más Aquí teníamos El acceso al registro del sueño Aquí teníamos un acceso rápido A información de las calorías Los pasos dados Y la distancia recorrida Y ya volveríamos A la esfera principal Estoy viendo que me aparece en inglés Tengo que ver si la puedo castellanizar Ya os digo que De todas formas Tenemos ese software pendiente De instalar Esa actualización Así que también veremos Si hay alguna diferencia En la misma Y si hacemos el swipe En el sentido contrario Pues iríamos obviamente En el sentido contrario Con toda esa información Que hemos estado viendo Si pulsásemos sobre ella Por ejemplo Aquí veis Ya teníamos acceso A iniciar las actividades Que vamos a utilizar Y si pulsamos Por ejemplo Sobre los datos De las diferentes actividades O los datos De temperatura Del sueño Y demás Pues si os dais cuenta Teníamos una información Ampliada De los mismos Y bueno Pues este sería El ritmo cardíaco Que nos va a salir La gráfica Del mismo Que vamos a A tener Y bueno Básicamente Esto sería Un poco La parte Del propio Reloj Voy a ver si puedo Aplicar La actualización ¿Vale? Del dispositivo Y continúo ya Con las Con Con el vídeo De esta primera Toma de contacto Bueno Como veis Este es el proceso De actualización Del firmware He querido que lo vieseis Nos va indicando El proceso En la pantalla Del propio teléfono Y en la pantalla De nuestro smartwatch Bueno Pues nos dice Que está actualizando El software Vaya por el 37% Tenemos la versión 00117 Y vamos a instalar La versión 00150 Así que bueno Pues la verdad Es que hay algunos cambios Desde la que me ha venido En el paquete inicial Con la que ya Nos encontramos Y a ver si Sobre todo Nos corregia algún problemilla Lo del tema del idioma A ver si lo puedo cambiar O no Y sobre todo Bueno Pues que tenga incluso Hasta alguna Nueva funcionalidad Está a punto De terminar La actualización Y ya pues continuamos Con la propia aplicación Vamos a ver Ya ha terminado Entiendo que el teléfono O el smartwatch Se inicializará Vamos a volver A la pantalla principal Dice que está conectando Vamos a esperar A que se encienda Nuestro smartwatch Pues ya Ya se habría Instalado Y bueno Ya nos aparece aquí Se ha conectado también Parecía que se había quedado Como reseteado Pero no Ya tenemos todos los datos De nuestro De nuestra De nuestro Smartwatch aquí La pantalla sigue siendo igual Imagino que las pantallas También serán exactamente Las mismas Por aquí Por acá Si esto es Exactamente igual Vale Vamos a pasar un poquito A la aplicación Que la tenemos aquí Vale Por un lado En la parte superior Tenemos este Ticswatch El nombre del dispositivo Podríamos añadir uno nuevo Restaurar el dispositivo O sea resetearlo Y la actualización De firmware Que ya la acabamos de hacer Obviamente Nos dice que no tenemos Ninguna pendiente De aplicar Que más Aparte de la información Que vemos aquí Tenemos acceso A la activación Del modo inteligente Para que detecte Automáticamente El ritmo cardíaco El oxigeno en sangre La temperatura corporal Y la detección automática De frecuencia respiratoria Vale Esto si lo marcamos Automáticamente Va a estar todo el día Haciendo estas tareas Y aparte También tenemos activado El levantar la mano Para eliminar la pantalla O sea clásico Giro de la muñeca Que nos activa El propio Smartwatch Y aquí pone Reloj despertador inteligente Esto para poner Bueno Las alarmas De nuestro De nuestro reloj Que más Recordatorio inteligente Bueno pues aquí Nos van a llegar Las notificaciones Pues de la llamada De los SMS Alerta por vibración Advertencia de APP Esto entiendo Que son las aplicaciones Vale Las notificaciones De las aplicaciones Vale Y recordatorios sedentarios Esto es lo que Si estamos más de X tiempo sentados Pues que nos avisa Oye que estás mucho tiempo sentado Muévete Vale Esto lo podemos activar Incluso con las horas ¿Qué más? Tenemos aquí Más características Bueno pues encontrar el reloj Si le damos aquí Pues va a enviar una señal Al reloj Si está dentro del radio Obviamente del Bluetooth Pues sonará O vibrará Para que lo podamos encontrar Tiempo de iluminación Esto es lo que digo De la pantalla Que 5 segundos me parece poco Así que yo le voy a poner 15 segundos ¿Vale? Formato de hora 24 horas Yo le voy a poner que sí Que esté en modo 24 horas Lenguaje del sistema Esto es lo que yo quería Vale Está marcado como sistema móvil Pero por lo que sea No me lo está reconociendo muy bien Así que yo le voy a dar a español ¿Vale? Para que me aparezca La pantalla A ver si me lo actualiza En español Y la unidad de temperatura Pueden ser grados Celsius O Fahrenheit Obviamente nosotros estamos en Europa En España concretamente Y utilizamos el sistema métrico decimal Con los grados en Celsius ¿Vale? Y esto sería por esta parte Yo lo he puesto en español A ver si me lo cambia ahora Y luego aparte Tenemos aquí Usando ayuda o algo así Que es una traducción muy mala Que es bueno Pues el acceso al manual online De gestión de nuestros smartwatches Y la verdad es que como veis Bueno pues poco más Tenemos La aplicación del control De nuestro smartwatch Este TicWatch GTH Voy a ver si me cambia el idioma Del smartwatch Y ya daré paso A la segunda parte Del análisis De este reloj Para que veáis un poquito Que tal resultado Me ha dado Bueno El Watch Face Entiendo que solamente es en inglés Porque no me ha cambiado el idioma Pero si pulsamos sobre el botón De nuestro reloj Bueno si os dais cuenta Tenemos las aplicaciones Están en castellano Noticias Ticgeal Dormir Cronógrafo Cronómetro Tiempo Vale A nivel de aplicaciones internas O de ajustes De nuestro reloj Está ya todo en castellano Como estáis viendo Reinicializar Ajustar luminosidad Y demás Vale O sea que antes también Los menús estaban en castellano Pero bueno Pues yo me había obcecado más En la parte del Del Watch Face Y pensaba que no estaba Traducido Vale Así que nada Bueno que sepáis que ya está Podríamos cambiar las esferas De nuestro A ver si pulso aquí Efectivamente Si mantengo pulsado Sobre la pantalla Como ya ocurre en otros dispositivos Vamos a poder cambiar Las esferas De nuestro De nuestro reloj Que en principio No tiene muchas aquí Instaladas ahora mismo Por lo que estoy viendo Vale Pero siempre nos podemos ir A este menú Que me lo he saltado En la introducción Que es confundación De la esfera del reloj Si le damos aquí Vamos a ir a la tienda Digamos de esferas Para el reloj Y bueno Como veis aquí Ya tenemos muchísimas más Para instalar A mi que me gusta La astronomía Por ejemplo Pues mira Tengo aquí De Júpiter De la Luna De la Tierra Para instalar en el reloj Creo que Yo creo que muchas cosas No están traducidas Por lo que veo Salen las horas O los días Perdón En inglés Pero como estoy viendo La verdad es que Hay bastantes Esferas Para instalar Todas están Las podemos seleccionar E instalarlas Y luego además En el dial personalizado Vamos a poder modificar La esfera A nuestra elección Si os dais cuenta Vamos a poder ajustar El fondo Seleccionar Hacer una foto O cogerla del propio álbum Del teléfono Vale La traducción Como estáis viendo Está medio medio Anuler Esto está en francés Vale Y el tomar foto Se ve un poco raro Pero bueno Y aquí Bueno pues esto será La actualización Y podríamos aquí Seleccionar El color De las letras De la esfera Que tengamos En ese momento Visualizada Vale Y la verdad es que Está mola Con el astronauta Ahí Una de Mira Este es de Mario La verdad es que Está curioso Hay algunas esferas Que están curiosas E incluso Muy probablemente Se puedan desarrollar Nuevas esferas Con algún kit De la propia Moboy Vale Yo voy a poner La de la luna Que me gusta Venga Guardar y aplicar Se la está descargando Y en breve La tendré En el smartwatch Sincronizada Está sincronizando 2% Bueno la verdad es que La velocidad No es muy rápida Bueno ya está acabando La actualización De la esfera 99% 100% Y ya no se aparece En el reloj La verdad es que Es un poquito lento Me resulta un poquito lento La actualización De la esfera Han sido aproximadamente Me ha tardado Unos 2 minutos 2 minutos O casi incluso 3 minutos Es un poco extraño Que bueno Es una transferencia Bluetooth Pero en otros teléfonos La verdad es que Uy perdón En otros smartwatch La verdad es que Suele ser bastante Más rápido Pero bueno Quizás eso en el futuro Con alguna actualización más Se pueda Se pueda ir puliendo Pero bueno Como ya tenemos aquí Nuestra esfera Obviamente No se traduce En lo que es El día de la semana Al castellano Pero bueno Eso a lo mejor Si nosotros las Hacemos en nuestra propia esfera Intentaré investigar Para ver Cómo se pueden hacer Podríamos Modificarlo Y bueno Pues ya Una vez visto esto Voy a probar el reloj Voy a ver Todas sus funcionalidades Y en esta segunda parte Del vídeo Que va a comenzar Enseguida Os dejaré Mis impresiones Bueno Comenzamos Esta segunda parte Del vídeo Donde analizamos Os doy Mis impresiones De este Duotip Watch GTH La verdad es que Lo primero que hay que decir Es que me ha gustado mucho La construcción Del dispositivo Del smartwatch Es bastante robusto Lo que es todo El cerco De la parte inferior Y lo que son Los marcos laterales Del equipo Están realizados En aluminio Con lo cual Bueno Pues se nota Que tiene una construcción Muy resistente Y sobre todo Muy cómoda Al tacto Bueno Los sensores En principio No molestan Obviamente Al llevarlo a los puestos Y luego también Es bastante Cómodo De utilizar Lo que es Su panel frontal Con ese acabado 2.5D Que suaviza mucho Los bordes Y es muy cómodo A la hora De interactuar Con el panel táctil Del Smartwatch El botón lateral Bueno No gira Eso no es La clásica ruedecita Sino que bueno Es un botón Que nos va a permitir Como dije En la introducción El poder Interactuar Con las diferentes Funcionalidades Del reloj Hay que decir Que en cuanto A la autonomía De la batería No he llegado A consumir Totalmente la misma Pero según mis cálculos Aproximadamente Me va a dar Unos 6 días De autonomía De la batería Teniendo en cuenta Que el brillo Lo tengo bastante alto Bueno ahora En la grabación Lo he bajado un poquito Pero en general Tengo el brillo al máximo Que es el 4 El valor máximo Es el 4 Porque si Cuando sales a la calle La verdad es que Si hay un poco de luz Del sol Pues si Al final es casi necesario Tenerlo al 4 Al 3 también No se ve mal Pero me encuentro Más cómodo Utilizando el brillo al 4 Entonces bueno Pues en función De que tengo Todos los sensores Activados las 24 horas La temperatura El ritmo cardíaco La respiración Y demás Bueno pues mi estimación Aproximada Va a ser de unos 6 días De autonomía De la batería Tiene un modo de ahorro de energía Con lo cual Gastaremos menos Batería Y bueno pues también Dependiendo de esas Funciones que tengamos Activadas las 24 horas Pues nos dará mayor O menor vida De la misma No lleva GPS integrado Con lo cual Bueno pues eso también Es un valor a tener en cuenta Por un lado positivo Porque gastaría menos batería Negativo Porque pues para todo el tema De localizarlos Pues si estamos realizando Algún tipo de ejercicio Pues siempre digamos Que se tendría que apoyar En el smartphone Tenemos que llevar al smartphone Para que realmente sepa Donde hemos realizado Esos ejercicios Bueno ya le pasamos un poquito El interface de usuario En la parte frontal Del smartwatch Cuando lo Cuando hicimos el unboxing De la primera toma de contacto Y bueno lo primero Que quería enseñaros Es como modificar El watch face Esta esfera Que podemos personalizar Si mantenemos pulsado Sobre la pantalla Del Del reloj Bueno pues como es habitual En otros modelos Pues podemos cambiar Las esferas predeterminadas Que son estas que veis aquí Vale Esta es la que yo he añadido Que ahora os enseñaré Como añadir otra Y pulsaremos sobre ella Y quedaría seleccionada Luego si queremos seleccionar más Pues ya nos tenemos que ir A la función De la aplicación Que es esta que veis aquí Configuración de esferas Del reloj Que está tapado Con ese simbolito De new Pulsamos aquí Nos va a cargar Muchas esferas Que la verdad es que Hay bastantes esferas Que están disponibles Directamente Digamos en esta especie De tienda De watch face Y luego lo suyo Es crear nuestra propia Esfera personalizada Lo que vi en la introducción Es que bueno Pues creo que lo puse Lo que es el tiempo De sincronización Entre la esfera Y el reloj Bueno pues es un poquito largo Son unos dos minutos Un minuto y medio Dos minutos Que bueno pues Se podría mejorar Vale Pero bueno Vamos a añadir una nueva esfera Nos vamos aquí Al personalizado Tenemos aquí Una serie de controles Vamos a poder modificar El color de las letras Que va a haber de fondo Vale Entonces en función Del fondo que nosotros pongamos O la fotografía que pongamos Pues sería mejor O peor Modificar esas letras Esa serigrafía Para que destaque Sobre la imagen Que vamos a poner Vale Entonces tenemos aquí Este botoncito Este sería Refrescar Volver a dejarlo Como estaba por efecto Y si pulsamos Este icono Accedemos a Nuestro teléfono Podemos hacer una fotografía O bien irnos al álbum Yo me voy a ir al álbum Y dentro del álbum Bueno pues podéis iros aquí Y seleccionar Bueno la galería de imágenes Últimas accedidas Ir a Google Drive incluso Y demás Vale Yo me voy a ir aquí A mi galería de imágenes Galería Y dentro de eso Me voy a bluetooth Voy a ir a una fotografía Que hice con el telescopio Hace unos meses Y la voy a poner De esfera personalizada En el reloj Voy a pulsar sobre ella Cuando la tenemos así Pulsamos sobre este simbolito Y ya nos permite Que seleccionamos Un área de la fotografía Tiene un tamaño máximo ¿Vale? Porque siempre va a ser cuadrado Entonces Son tres por tres Cuadros digamos Entonces bueno Pues seleccione la zona Que más os interesa De dicha esfera Y una vez la tenéis centrada Pues ya le damos aquí al crop Podríamos invertirla Como estáis viendo Un efecto en modo espejo O incluso Rotarla Si nos hiciese falta Yo le voy a daría aquí Al crop ¿Vale? Bueno estaba llegándome aquí Una notificación Y como veis Ya nos aparece aquí En el watch face La simulación De cómo va a quedar E incluso Podríamos cambiar El color de la fuente Obviamente Si lo pongo negro Pues no destaca Podemos ponerlo verde Podemos ponerlo rojo Azul Naranja ¿Veis? Bueno yo lo voy a dejar En principio en blanco Que me gusta Cómo destaca Sobre esa imagen Que tengo puesta ¿Vale? De esa nebulosa Y una vez hecho esto Pues le damos aquí A guardar aplicar Y comienza El proceso El proceso De transferencia Por defecto Automáticamente Se nos está poniendo Como veis La esfera Que por defecto Que es la que venía Cuando arrancamos El smartwatch Quizás sea porque En caso de fallar Como está digamos Machacando La que ya tiene en memoria Bueno pues se quedaría Esta esfera ¿Vale? Así que bueno No os preocupéis Y como veis Bueno pues el proceso Es un poquito lento Va por el 3% Y bueno pues ya os digo Tad a unos Un minuto y medio Dos minutos En realizar La subida De la imagen Bueno pues ya tenemos La esfera El 98% Y la verdad es que He estado mirando Los minutos Y se han sido Más bien 4 minutos Lo que ha tardado En realizar La subida De la esfera Bueno como veis Ya automáticamente La he mostrado Ya la tenemos en pantalla Nuestra esfera personalizada Se ve perfectamente La nebulosa Con esos pilares De la creación Muy famosos Por cierto Gracias al telescopio Hubble Y bueno pues Ya la podemos utilizar Como veis Nos muestra la hora Y nos muestra Los pasos Que hemos dado No se puede personalizar No podemos añadir Diferentes leyendas A la esfera Pero bueno Como veis por lo menos Podemos poner Nuestras propias fotografías Que más nos Más nos interesen Y básicamente A nivel de lo que es El smartwatch Pues esto es todo Lo que Podemos mostrar Se pueden mostrar Luego vamos a profundizar Un poquito más En la aplicación Vale pues como dije Si hacemos Hacia derecha Izquierda Vamos a ir pasando Para las diferentes Funciones del Del reloj La latidad del corazón La temperatura El pronóstico del tiempo El ejercicio que hemos hecho La respiración Por minuto Lo que es la temperatura Y el oxígeno en sangre Y las mediciones Del oxígeno en sangre Si pulsamos Sobre el botón lateral Bueno pues podemos Irnos a las noticias Que realmente son Las notificaciones La aplicación De los ejercicios El TIG alt El dormir El cronógrafo Que sería un temporizaje Tenemos un cronómetro Y un cronógrafo Vale Podemos hacer Una cuenta transregresiva O podemos utilizar El clásico cronógrafo Para Para Calcular los tiempos Por ejemplo De una carga Y hacer eso también Al tiempo Control de la música Vamos a poder controlar La música De nuestro dispositivo Como podríamos saber Con muchos otros dispositivos Mediante el bluetooth Vale Tenemos el botón De avanzar Retroceder El play Y el pause Y luego bueno Pues ya podemos hacer A los ajustes Que tampoco tenemos Muchos en la propia aplicación Vale Tenemos la luminosidad Como he dicho Del 1 al 4 Ahora le he puesto Al 2 para el vídeo Poner el modo noche Lo que es el modo Ahora de energía Que os comenté al principio Si damos aquí Buscaríamos nuestro smartphone Vale Se pondría una música Sonaría del smartphone Para que lo localicemos El modo linterna Que lo que hace Es que pone la pantalla Completamente en blanco Para imaginar Que necesitamos Alumbrar Un poquito Un sitio Obviamente no tiene mucha luz Pero bueno Nos puede ayudar Como una pequeña iluminación Aquí teníamos también La parte del brillo Y lo aquí Haceríamos a los ajustes Que ya os digo Que tenemos la pantalla Reiniciar el dispositivo Que realmente es Ponerlo con los ajustes De fábrica Apagarlo Y aquí nos da información Sobre el firmware Y diferentes Aspectos técnicos Del teléfono Una cosa que no me gusta mucho Son las fuentes Que utiliza El software Del propio smartwatch Es decir Tenemos dos tipos de fuente Como veis Esta que pone Fabricante Mac Versión del software Marca Modelo O los propios menús Del dispositivo Bueno pues es una fuente Que tiene un buen acabado Un buen diseño Pero sin embargo Cuando vamos Por ejemplo A las notificaciones O a digamos A lo que son Los diferentes párrafos Dentro de los submenús Bueno pues es una fuente Que no me acaba de gustar mucho Parece una La clásica Fuente de máquina de escribir Tipografía de máquina de escribir No sé La podrían haber hecho Un poquito más No sé Cambiar la fuente Quizás con nuevas actualizaciones Del dispositivo Pues nos llegan Nos lleguen nuevas fuentes Teniendo en cuenta Que es un dispositivo Que acaba de salir del mercado Y aunque encontré Una actualización del firmware Nada más arrancarlo Bueno pues es probable Que en breve Recibamos nuevas Actualizaciones Y quizás alguna Mejora adicional Antes de terminar Con la parte del dispositivo Pues también vamos a ver La parte de las notificaciones Que las teníamos aquí De las notificaciones Ahora veréis Tenemos para ciertas aplicaciones No son todas las aplicaciones Que podemos tener instaladas En el smartphone Sino solamente Ciertas aplicaciones Preconfiguradas Y bueno pues como os aparece Como os veis aquí Nos aparece la hora Un icono de la aplicación Y un resumen del texto Si pulsamos sobre él Pues veríamos El texto completo ¿Vale? Pero no podemos En ningún momento Contestar a los mensajes ¿Vale? No es como WeArose Que nos permitiría Por ejemplo Contestar a los mensajes Teclear lo que queramos En este caso Pues solamente podemos ver La notificación No puede venir bien Pero no podemos hacer Nada más Podemos ir pasando Por las diferentes notificaciones ¿Vale? Y las podríamos eliminar todas O ir una por una Visualizando Las diferentes opciones Pero más allá de esto Tampoco tenemos Más cosas Con las mismas Y luego ya nos quedaría Toda la parte De lo que es La aplicación móvil Que es con la que vamos a trabajar Y que sobre todo Nos va a dar Mayor información De cara Por ejemplo A conocer nuestra actividad física El sueño Y demás ¿Vale? Entonces bueno Por un lado Aquí tenemos En la parte superior Que ya lo vimos ayer Información de la batería Y si está conectado El dispositivo El número digamos De serie Y luego ya tenemos aquí Toda la parte La información De las estadísticas Diarias Por ejemplo Las calorías consumidas Nos da el calendario Por donde estamos Los pasos dados En total en el día La distancia recorrida Las calorías quemadas Hoy estoy Llevo todo el día en casa Con lo cual He consumido muy poquitas calorías Aquí nos da El ritmo La horquilla El ritmo cardíaco ¿Vale? El mínimo y el máximo Que hemos tenido A lo largo del día Si seguimos haciendo El gesto hacia arriba Vamos a poder ver Por ejemplo La saturación de oxígeno Nos da el máximo Y el mínimo Que hemos tenido Y por ejemplo También las temperaturas Que hemos tenido De la piel La medición que ha hecho Yo siempre Como he dicho Lo tengo las 24 horas del día Monitorizando la temperatura A partir del resto De sensores Y bueno Pues me dice que La temperatura Máxima o mínima Que he tenido Son 36,7 Y el máximo Esa sería la mínima O más o menos Y el máximo Han sido 37,2 Si pulsamos sobre más Tendremos más información De la misma Veréis la gráfica ¿Vale? Con esa horquilla Entre los máximos Y los mínimos Por donde ha ido discurriendo Y bueno Incluso Tenemos una especie De notificación En el caso De que encontre Algo raro A nivel de las temperaturas Como podemos decir aquí Que es la grabación De datos anormales ¿Vale? O fuera de lo común Pero en principio No he tenido ningún valor Ni máximo Por encima del máximo Recomendado O del mínimo Con lo cual No tengo ninguna De esas notificaciones Obviamente Pues tenemos aquí Toda la parte del sueño Las horas dormidas En este caso Por ejemplo Aquí me ha grabado Dos horas La verdad es que No sé muy bien Muy bien por qué Aquí está mejor Pues cinco horas Seis minutos Vamos a poder irlo bien Como Bueno La verdad es que en ese sentido Se comporta como cualquier otro Smartwatch ¿Vale? Pues en el ritmo cardíaco Pues pasaría lo mismo Podemos darle a más Y nos da mayor información Sobre el ritmo cardíaco Que tengamos sobre el día ¿Vale? O por cada día Que hayamos utilizado Nuestro smartwatch En ese sentido Bueno Pues se parece bastante A otros dispositivos A los que probablemente Ya estéis acostumbrados Pero bueno Que sepáis que Tenéis toda esa Esa información De la salud Que hemos estado Monitorizando Durante Todos los días Como he dicho Las notificaciones Que podemos recibir De las aplicaciones Bueno Pues no es de todas Las aplicaciones Que tengamos instaladas En el teléfono Solamente cierto tipo De aplicación Que entiendo Que emiten Una notificación Con cierto Digamos estándar O cierto API Para el teléfono Son las que son Capaces de ser Capturadas Por el smartwatch ¿Vale? Si nos vamos aquí A recordatorio inteligente Es donde vamos a poder activar Como veis La alerta de las llamadas De los SMS Y la vibración Pues si nos vamos A advertencia del app Que serían las notificaciones Bueno pues aquí tenemos Todas las notificaciones Que podríamos recibir Si diésemos a este botoncito Desactuaríamos Todas las notificaciones Obviamente Están las más Las más usuales Que solemos tener Casi todo el mundo En el teléfono Pues WeChat Obviamente Esto es más para el mercado Chino o asiático Whatsapp Facebook Twitter Instagram Telegram Beaver Line Gmail Messenger Hangouts Youtube Snapchat TikTok Y Slack Yo utilizo la aplicación También de mensajería Y está soportada Y de hecho me llegan Las notificaciones Hace un poquito Me ha llegado Una notificación De los mismos Y bueno pues tampoco Hay mucho más Que rascar A nivel del control Del smartwatch A través de la aplicación Nos facilita ciertas tareas Pero tampoco tenemos Muchas más funciones En las que profundizar Con lo cual Bueno pues también Nos facilita El uso En el día a día Del smartwatch Deciros que el tiempo Que podemos tener La pantalla encendida Vale Yo lo tengo En 15 segundos No se puede poner Con el valor Que nosotros queramos Está limitado A 5, 10 y 15 segundos 5 segundos Me parece Muy poquito tiempo Porque muchas veces Lo miras Y por lo que sea Te distraes Y enseguida Se te ha vuelto A parar la pantalla Y tienes O que volver a hacer El gesto Para visualizar O darle al botón Vale Le he puesto 15 Y bueno pues Por lo menos Me da un poquito Más tiempo De reacción En cuanto a los demás Menús Bueno pues como veis Aquí tenemos El de encontrar El reloj Que en este caso Sea la inversa Que hemos visto Para encontrar El teléfono Desde el smartwatch El tiempo de iluminación Que es lo que os he comentado De esos 15 segundos Que solo podemos poner 5, 10 y 15 segundos El modo del tiempo En 24 horas O modo 12 horas El lenguaje del sistema Que está puesto en español Y luego la temperatura En celsius O en fahrenheit Eso depende De vuestros gustos O el sistema métrico Que realmente Estéis utilizando Y bueno pues Un poco básicamente Esto es lo que tenemos Este sería el ejemplo De cómo realizaríamos Una actividad Bueno seleccionaríamos El menú de actividades físicas En este caso Yo por ejemplo Voy a seleccionar Carrera al aire libre Y solamente teníamos Que darle al botón play Comienza esta cuenta atrás Y bueno pues ya empezaría A medir nuestro ejercicio físico Si os dais cuenta Se mantiene a cero Es que antes me pasó Para ir a una prueba de grabación Y digo No me comienza a moverse Y es porque detecta Que el reloj Está totalmente estático En el momento Que lo cogéis Vale ya veréis Que ya ha empezado La cuenta Del ejercicio Que estamos realizando Vale si hacemos Swipe hacia arriba Y hacia abajo Vamos a poder ir viendo Datos del ejercicio Que estamos realizando Los latidos del corazón Los pasos La distancia recorrida Y también tenemos ahí Las calorías Gastadas Bueno en el momento Que queramos finalizar La actividad Por ejemplo Hacemos swipe Hacia este lateral Y como veis Se para automáticamente La cuenta Y podemos darle Al stop Para finalizar la misma O le daríamos al play Y continuaríamos Con nuestra actividad física Vale Volvemos aquí Le damos aquí al play Y la actividad física Continuaría Bueno aquí es que Yo no sé por qué Yo creo que detecta Que estoy estático A ver Y no me la he detectado Bueno Aquí le damos al stop Básicamente Que es cuando realmente Vamos a dejar de hacer el ejercicio Y nos daría el tiempo De la actividad Que hemos realizado Los pasos Las calorías Y la distancia recorrida Obviamente no he hecho nada Así que pues me está Suspendiendo Totalmente No da información Es una broma mía Y básicamente eso Pues con el resto De ejercicios Que vamos a poder Realizar Recordad que también Nos detecta automáticamente Si por ejemplo Comenzamos a hacer Una carrera Y nos Permitiría Automáticamente Seleccionar Esa actividad Pero como estoy aquí En el estudio Pues tampoco os lo puedo Os lo puedo mostrar ¿Vale? Bueno Y aquí terminamos La review De este TicWatch GTH ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es un equipo Que es muy cómodo De llevar Muy cómodo De utilizarlo El diseño El diseño En general Del dispositivo Bordes muy redondeados No pesa mucho Pesa Como cualquier Reloj El acabado En aluminio La verdad es que se echa En falta muchas veces El que tengan estos Acabados un poquito Más robustos Muchas veces Encontramos con equipos Que están hechos Totalmente en plástico Y la verdad es que Este Lo que es toda la carcasa Trasera Y los marcos De este equipo Que están hechos En aluminio Pues le dan Un aspecto Bastante Más duradero El acabado De ese cristal 2.5D Hacen que El táctil Sea muy cómodo De utilizar Muy suave El cristal Que lleva Está muy bien pulido Y la verdad es que La respuesta táctil Es muy buena En cuanto a la autonomía Pues ya os he dicho Que son aproximadamente Unos 6 días Por los cálculos Que le he hecho 6-7 días Aunque En las especificaciones Pone que puede tener Hasta 10 días Pero ahí vamos a tener Que bajar el brillo Quizás quitar Ciertas notificaciones O no tener los sensores Las 24 horas del día Funcionando Pero bueno No me parece mal 5-6 días de autonomía Teniendo en cuenta Que tenemos una pantalla Bastante generosa Y en color ¿Vale? Eso por la parte Del diseño Del equipo Los sensores No afectan en nada Digamos No molestan en nada Al llevarlo en la muñeca No sobresalen apenas Y bueno Pues en ese sentido Tampoco Vais a encontrar Ningún inconveniente El sistema de carga Muy similar a otros Unos popping magnéticos Los colocáis Y ya está Al revés No lo podéis poner Porque al ser magnéticos Se repelen Y no enganchan En cuanto al precio Bueno pues deciros Lo vais a ver en la descripción Del vídeo En la zona de la descripción Del vídeo Lo vamos a poder comprar Por Amazon directamente Por la tienda De Moboy O bien si queréis También a través De AliExpress Yo os dejo Los tres enlaces Con el primer enlace El que va directamente A la tienda De Moboy Vais a conseguir Un 5% de descuento Sobre el precio oficial Del dispositivo En Amazon Lo tenéis En 79,99 Dejen un cupón En principio Ahora mismo En el momento De grabar el vídeo Que os haga Un descuento adicional Y si Utilicéis el tercer enlace Que os pongo Que es el de AliExpress Lo vais a tener Ahora mismo En 74,99 Con envío gratuito A España Con envío desde Polonia Si mal no recuerdo Aunque puede venir De China y demás Pero desde Polonia Pues os va a tardar Aproximadamente Entre 5 y 7 días No creo que tardar Mucho más en llegar Y ahí Pues os estáis ahorrando 5 eurillos también Sobre el precio de venta Del equipo En cuanto al sistema Aperativo del dispositivo Bueno pues como habéis visto No es muy complejo No tiene Demasiadas opciones Que podamos utilizar Que muchas veces Nos hacen que sea demasiado Engorroso Trabajar con el smartwatch Quizás a algunos Os parezca demasiado simple Y que quizás Se le pueden echar en falta Algunas funcionalidades Pero bueno Yo creo que por el precio Que tiene Y la calidad del acabado Y la funcionalidad Que nos ofrece Es un equipo Que está bastante bien equilibrado Cosas que quizás Le echarían falta Bueno pues que tenga Un soporte de GPS Para que no tengamos Que ir con el Con el smartphone A cuestas Por ejemplo Para tener localizada O la geolocalización De por donde realizamos El ejercicio Pero bueno al final Si lo que os interesa Realmente es Las calorías quemadas La distancia recorrida El ritmo cardíaco Y el oxígeno en sangre Va a cumplir perfectamente Una de las cosas Que no me ha gustado Que ya os lo he dicho antes Es el tema de las Watch face Que tarda mucho En actualizarlas Son casi 4 minutos O 4 minutos Entre que seleccionamos Esa Esa esfera Que queremos subir Y el tiempo Que tarda en actualizarse Esperemos que con el tiempo Por alguna actualización Ese tiempo mejore Y por otro lado Estaría Lo que os comenté De las fuentes Las fuentes De las notificaciones Este texto Que bueno Pues no sé Quizás Podría cambiar un poco La fuente Pero bueno Eso es sobre Mi gusto personal A lo mejor a vosotros No os molesta ¿Vale? Pero bueno Es lo que tiene Y la verdad es que Ya digo que En cuanto a funcionamiento Bueno Lo veo bastante equilibrado En un sentido Y el otro El sistema de combi de correas Muy rápido Mediante estas presillas Que podemos presionar Quitar Y poner una otra correa Si la queréis De cuero La queréis De goma La queréis Incluso metálica Las vais a poder encontrar Porque son Medidas estándar ¿Vale? En cuanto a la aplicación Pues como habéis visto También bueno Pues tenemos una serie De opciones Bastante funcionales Que tampoco son Opciones en exceso Y que bueno Nos van a permitir De manera sencilla Gestionar nuestro Smartwatch Que como he dicho Pues tampoco tiene Muchas funciones Con las que toquetear Una cosa buena Es que si tenéis Más productos de Movoi Ticwatch Ya sean auriculares O los otros Smartwatch Bueno pues vamos a hacerlo Todo el ecosistema Desde la propia aplicación Vamos a tener Ahí integrados Todos nuestros dispositivos Y en principio Bueno voy a terminar Ya aquí esta review Yo espero que os haya gustado Espero que sobre todo Os haya resuelto Algunas dudas Que podáis tener Sobre este equipo Si tenéis alguna duda más Y no la resuelto En este vídeo Me lo podéis dejar En los comentarios Y yo Sencillamente En cuanto pueda Os lo trato De aclarar Como he dicho En la zona de la descripción Del vídeo Voy a dejar los enlaces ¿Vale? Para que podáis conocer Un poquito más profundamente El dispositivo Y si lo queréis adquirir Bueno pues con esos enlaces Vais a conseguir incluso El descuento adicional Ya sea por la tienda Demoboy O bien Recordad Por la tienda Aliexpress En Amazon En principio Está al precio Oficial de venta Que son esos 79,99 euros Y nada más Como he dicho Espero que os haya resultado Interesante Si os ha gustado el vídeo Os animo a que le deis Un me gusta Que os suscribáis al canal Si aún no lo habéis hecho Y que bueno Pues lo compartáis Con amigos Con familias En vuestras redes sociales Para que nos vayan Conociendo un poquito mejor Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!